¡Uh, uh, uh, uh! ... Jesús, nunca hubo una opción de decir, asomó la casa de Israel, ya pueden ir al pueblo las tribus, porque aquí es donde el Eterno quiere que se cumpla la bendición, que Balaam, viendo las tiendas, el Eterno saca bendición de sus labios y dice, ¡Cuán benditas son tus carpas, oh Israel, doce tribus! La única manera legal, cuando nosotros nos presentamos delante del Eterno como doce tribus, aunque mayoría seamos, muchos todavía no tengamos tribu, porque algunos ya nos ha dado, pero la única manera legal de que representa eso, esas tiendas, es viviendo acá, o viviendo allá donde los hermanos se decidan a hacer sus campamentos, no es viviendo individualidades, porque ya se dieron cuenta ustedes que se trata de salir de un amo para ir a otro, o sea, por eso es que no puedo decir, en la Keilah o en la Iglesia estoy en la libertad del Señor, acuérdense lo que decíamos algún rato, que nos enseñaron Iglesia de Dios, Casa de Dios, Puerta del Cielo, eso no es cierto, o sea, la única manera donde el Eterno legalmente, posicionalmente, con todo derecho, puede regirnos, es cuando nos apartamos, porque la profecía de Ezequiel 20 lo dice de esa manera. Ahora, bien, igual yo tengo aquí una enseñanza como para reforzar estas enseñanzas de los hermanos, la primera angustia de Jacob, porque hay dos angustias de Jacob en la Biblia, vamos a hablar genéricamente y rápido, porque las enseñanzas nuestras no son para dar mucha sabiduría, sino para dar comprensión, no mucha filosofía, sino entendimiento. Nosotros queremos que entiendan, que no nos crean a nosotros, sino que vean que todo lo que estamos viviendo, la locura para el mundo de apartarse a vivir, es por una causa racional, bíblica. Si tú eres creyente en el Eterno, si lees la Biblia, léela bien, completa, y vive, porque nosotros no somos predicadores que hablamos, sino predicadores que hacemos, porque nos venimos a parar aquí a predicar lo que vivimos, no lo que suponemos o teoría. Nosotros vamos a predicar hoy la primera angustia de Jacob, porque hubo una angustia cuando en el desierto Jacob estaba apartado, había una hambruna, y José, ustedes ya saben toda esa historia de José, de que sus hermanos lo vendieron, todo eso ya conocemos, ¿no? ¿Para qué vamos a entrar en detalles? Lo central de esto es que hubo una angustia de Jacob, él se sintió la necesidad de buscar alimento, y mandó a sus hijos, y nosotros ya sabemos que esto va relacionado con lo que estamos haciendo hoy, que José tuvo esos sueños de las vacas flacas y las vacas gordas, y que él preparó gente y preparó a Faraón, ya sabemos que se acercó a Faraón, y que Faraón creyó, porque vio también señales, y nosotros hoy deducimos que José era un hombre muy entendido. Cuando se le pidió a José, el famoso sueño del Faraón, en el que siete vacas feas y flacas devoran a siete vacas gordas y hermosas, este predijo siete años de abundancia, a los que seguiría siete años de abruna, por lo cual recomendó hacer acopio de bienes durante los años buenos. El Faraón siguió el consejo de José y reinó en el Antiguo Egipto durante lo que actualmente llamaríamos un largo periodo de estabilidad para lo de conocer. Ok, estamos viendo una situación social, económica, que el Eterno anunció, y del cual también iba a haber muchos milagros, y hubo un hombre inteligente, necesitó la ayuda del Eterno, claro, pero también él fue dotado de inteligencia para poder organizar milagros, milagros tras milagros, no, él planificó una salida obvia para poder guardar, si estoy anticipado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar acción, no. Entonces veamos, sigamos escuchando esta Biblia hablada, que es una buena herramienta como para poder mostrar muchas cosas. Genesis 45. José ya no pudo contenerse, había mucha gente en la sala, y él les dijo a sus asistentes, Salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces, perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza, que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José. Vive mi padre todavía. Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense. Entonces ellos se acercaron, y él volvió a decirles. Soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros cinco años más. Y no habrá ni siembra ni ciega. Siete años de tribulación. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida, a ustedes y a sus familias. Y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar, y no a ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora, apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle. Tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto. Así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus nenares. ¿Qué dice de esto? Vamos a ver la profecía de Ezequiel 20, ¿no? A Jacob, en medio de Egipto, le separa en un lugar para poder que él viva en libertad. Acuérdense ese patrón, porque la profecía de Ezequiel dice que en medio de las naciones te separaré para dirigirte. Es lo que estamos haciendo nosotros hoy. Y todas tus posesiones. Allí te cuidaré, porque aún quedan cinco años de hambre. De lo contrario, tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. Miren, pueden comprobarlo con sus propios ojos. Y también puedo hacerlo mi hermano Benjamín, que de veras soy José. Díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Ya, José representa a Yeshua. Porque acuérdense que Yeshua es el que levanta y guarda a su pueblo. A Yeshua dice, Yeshua añadía día a día a los que iban a ser salvos. O sea, les hizo superior a los ángeles, ¿para qué? Para que los ángeles hoy les sirvan a Yeshua. ¿Quién es el restaurador de Israel? El Mashiach. Yeshua. O sea, él es el que nos trae. Él es el que está reuniendo a su pueblo. Y aquí José está reuniendo a las tribus de Israel. Descríbanle todo lo que han visto. Y después, traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín. Y Benjamín hizo lo mismo. Luego, José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después comenzaron a hablar libremente con él. La noticia pronto llegó al palacio del faraón. Han llegado los hermanos de José. El faraón y sus funcionarios se alegraron mucho al saberlo. El faraón le dijo a José. Diles a tus hermanos. Esto es lo que deben hacer. Apúrense. Carguen sus animales y regresen a la tierra de Canaán. Luego vayan a buscar a su padre y a sus familias. Y vuelvan aquí. Yo les daré la mejor tierra en Egipto. Y comerán de lo mejor que esa tierra produce. Después, el faraón le dijo a José. Diles a tus hermanos. Siempre les hemos dicho que Egipto paga la cuenta. Que Egipto va a pagar la cuenta. O sea, todo eso es aquí. Ellos van a aderezar nuestras mesas. De ahí vamos a comer. De ahí vamos a vivir. No es que vamos. No nos va a caer maná. Porque el maná escondido que habla Apocalipsis. Es que nos va a dar en sabiduría. Para manejar. O sea, no vamos a estar muy espirituales. Sino muy inteligentes. Muy comerciales. Muy dirigentes. Dirigentes. Ustedes ven. Yo empecé con una frase. Esto. La frase era que José hizo una actividad inteligente. Un movimiento económico muy inteligente. Que solo el Eterno podía haberle dotado de esa sabiduría. Lleven carros de Egipto para transportar a sus niños y a sus esposas y traigan a su padre aquí. No se preocupen por sus bienes personales. Pues lo mejor de la tierra de Egipto será de ustedes. Así que los hijos de Jacob hicieron lo que se les dijo. José les proporcionó carros, tal como el faraón había ordenado, y les dio provisiones para el viaje. A cada uno le dio ropa nueva, pero a Benjamín le dio cinco mudas de ropa y trescientas monedas de plata. También le envió a su padre diez burros cargados con los mejores productos de Egipto y diez burras cargadas con grano, pan y otras provisiones que necesitaría para el viaje. Entonces José despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo. No se peleen por todo esto en el camino. Y ellos salieron de Egipto y regresaron donde vivía su padre Jacob en la tierra de Canaán. Le dijeron a su padre. José todavía vive. Es una figura porque como ustedes vieron, lo que ha de ser fue ya y lo que será ya es. Es una figura repetitiva. Esto es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos diciendo, vengan, muévanse. Ya viene eso y vamos a tener provisión. O sea, por eso es que cuando alguien quiere hacer un emprendimiento de estos, como organizar una salida, si es que no se lo dijo, Yeshua no tiene que meterse en camisas de once varas. Porque esto no es una aventurilla. Ni que yo quiero armarme mi campamento. Esto solo lo puede levantar el Eterno. Y no es que el Eterno levantó a una persona. Levantó a algunas personas para poder dirigir, para poder organizar y trabajar mancomunadamente. Y él, como ven ustedes en Ezequiel, dice que él apartará a los rebeldes. Ya vamos a ver esa profecía. Y es el gobernador de toda la tierra de Egipto. No solo era que José estaba vivo, sino que en la hambruna que estaba pasando Jacob con sus hijos, ya se les acababa las provisiones, andaban desesperados. Por eso sus hijos emigraron a Egipto. En esa hambruna ellos encontraron salvación. O sea, vean a Yeshua. Ese José representa a Yeshua. Esa es la figura, ¿no? Por eso es que el papá de Yeshua se llama Joseph. También. Entonces, todo es cíclico en las Escrituras. Esta escena no se ha vivido ni cuando vino Yeshua. Yeshua vino cuando había templo. Yeshua vino antes de que se caiga el templo. Él fue elevado. Él no tenía que vivir el apartamento en el desierto. Entonces, eso solo tenía que vivir una sola generación. Que se cumple cuando aparece el arca. O sea, cuando aparece el arca y aparece la sangre de Yeshua, viene la orden de regresar tu pueblo. Y ahora sí, este pueblo ya apareció otra vez Jacob. ¿Y Jacob qué tiene que hacer? Si viene angustia a Egipto, tiene que apartarse en un lugar de Egipto que sea donde vaya a comer. ¿No? Entonces vamos a seguir compartiendo esto. Jacobo, Jacobo, aquí estoy. Dijo. Esta parte de este verso va con el reverdecer de la higuera. Cuando Jacobo aparece, cuando nosotros salimos del cristianismo, por allá, hace unos 30, 35, 40 años, la gente empieza a despertar en este último jubileo. Y es Jacob, Jacob, Jacob. La voz del eterno a Jacob. ¿Y Yeshua qué dijo? La higuera tiene que reverdecer. ¿Qué dice Isaías? ¿Nacerá una nación en un día antes de que Jacob vente a parto? ¿Antes de que Jacob vente a la gran tribulación, Isaías 66, 8? Saldrán sus hijos. Y aquí estamos. Dijo la voz. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. No tengas temor. Yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer. Él va a venir con nosotros. No se puede. Morirás en Egipto. No se puede quedar con el faraón. Pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Jesús va a estar con nosotros. Porque él es el encargado de restaurar Israel. Entonces Jacob salió de Berseba y sus hijos lo llevaron a Egipto. Lo transportaron a él junto con los pequeños y las esposas en los carros que el faraón les había provisto. También se llevaron todos los animales y los bienes personales que habían adquirido en la tierra de Canaán. Así que Jacob partió hacia Egipto con toda su familia. Hijos y nietos, hijas y nietas. Se fue con todos sus descendientes. Estos son los nombres de los descendientes de Israel. Los hijos de Jacob que fueron a Egipto. Rubén fue el hijo mayor de Jacob. Los hijos de Rubén fueron Anok, Falú, Esarón y Jacob mandó que Judá se adelantara a fin de encontrarse con José y averiguar el camino a la región de Gosén. Cuando por fin llegaron. Escúchen. Jacob ordenó que se adelanten Judá y José. Las dos casas de Israel. Hoy en el Negev estamos según Abdias las dos casas regresando. Nos estamos adelantando. Si ven, es un paralelismo perfecto. Por eso es que hay un verso que dice Raquel llora por sus hijas, hijos. Porque Raquel era de las dos casas. Mamá de Benjamín, donde está Jerusalén, que va con Judá. Y mamá de José, que va con Efraín, que se perdió. Por eso es que lloraba por sus hijos, porque las dos casas estaban dispersas. José preparó su carro de guerra y viajó hasta Gosén para recibir a su padre Jacob. Cuando José llegó, corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro un largo rato. Finalmente Jacob le dijo a José. Ahora estoy listo para morir. Porque he vuelto a ver tu rostro y sé que aún vives. Entonces José dijo a sus hermanos y a toda la familia de su padre. Ese es Mirarán al que traspasaron. Ese es cuando la casa de Judá también, que no conoció a Yeshua, vea a Yeshua. Lo reconozca. Tu padre. Iré al faraón y le diré. Mis hermanos y toda la familia de mi padre han venido a verme desde la tierra de Canaán. Son pastores y crían animales. Han traído sus rebaños y sus manadas y todo lo que poseen. Después dijo. Cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, ustedes deben decirle. Nosotros, sus siervos, hemos criado ganado toda nuestra vida, igual que nuestros antepasados. Cuando le digan eso, él los dejará vivir aquí en la región de Gosén, porque los egipcios desprecian a los pastores. A ver, yo aquí les voy a recordar a los hermanos. Aquí voy a parar un ratito. Tenemos una promesa del Eterno que no la comprendíamos, ¿no? El Eterno nos dio una orden. Nos dijo, disfrácense de campesinos. ¿Por qué? Vístanse de campo, dijo. Vístanse de campo a campo. No usen atuendos. Nos dio la orden de sacar todas esas cosas. Las gorritas, las cachuchas y todo eso. O sea, por eso es que somos obedientes. Para que se pueda cumplir esto. Para que nosotros también hagamos una función inteligente. Que no nos vea la gente como religiosos. Ni como los elegidos. Que nos vean igual que ellos. A la final vamos a convivir, no vamos a estar en alabanzas. Entonces, eso es, o sea, si vendrán patrones repetitivos exactos. Nosotros estamos viviendo la segunda angustia de, vamos a entrar a vivir la angustia de Jacob. Pero, ¿cómo vamos a entrar? Con conocimiento, hermanos. No vamos a entrar en ignorancia. Entonces, Jacob emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones. Los descendientes de Jacob, por medio de Lea, tanto hombres como mujeres, fueron 33. Los hijos de Gad fueron Zephon, Agui. Nosotros, sus siervos, hemos criado ganado toda nuestra vida. Igual que nuestros antepasados. Cuando le digan eso, él los dejará vivir aquí en la región de Gosén. Porque los egipcios desprecian a los pastores. Una movida inteligente. Y les tocó la tierra más verde. Si te gustó, miremos esto. Miren, este es Gosén. Ustedes van a ver un paralelismo con la actualidad. Aquí es la tierra prometida. Gosén está en el sur occidente, en el Negev. Al sur occidente. Es más o menos esto. Es la misma posición donde nos encontramos hoy. Al occidente. ¿Por qué? Porque para el eterno, Jerusalén es el centro del mundo. Y el Negev es el austro. Y siempre el Negev es el sur. Y siempre el eterno ha preservado a su pueblo en occidente. Por eso es que estamos en Sudamérica. Centro y Sudamérica. Y siempre ha castigado al oriente. Por eso es que regresan ellos y se habla de la palabra teshuva. Que es regresar a Jerusalén. Dar la vuelta al sol. Entonces, son patrones muy claros del eterno. Y ahora sí podemos entender a dónde fue guardado, igual que hoy. ¿Dónde fue guardado Jacob? En el Negev. En el sur occidente de Jerusalén. Pero en ese tiempo no había América. Son figuras repetitivas. Hoy nuestra tierra va a producir. Porque eso es lo que ha mirado toda la gente. Ha visto que nosotros hemos dado, hemos hecho trabajo. Hemos florecido la tierra. Aunque no lo crean. Porque las cosas que hemos hecho ahí, ya se miran. Ya se ven. Y así en otros lugares. No es la exclusividad aquí la esperanza. Pero sí para los que tenían la orden de venir. Para los hermanos de diferentes lugares que tienen la orden de venir acá. Si se les digo que tenían que venir acá, no esperen que haya otro movimiento. Otra profecía. Solo sean obedientes a los llamados. Entonces José fue a ver al faraón y le dijo. Mi padre y mis hermanos han llegado desde la tierra de Canaán. Vinieron con todos sus rebaños, sus manadas y sus posesiones. Y ahora están en la región de Gosén. José llevó con él a cinco de sus hermanos y se los presentó al faraón. El faraón preguntó a los hermanos. ¿A qué se dedican? Nosotros, sus siervos, somos pastores. Al igual que nuestros antepasados. Hemos venido a vivir a Egipto por un tiempo. Debido a que en Canaán no hay pastos. A ver, ¿qué pasaría si nosotros aquí decimos, nosotros somos los hijos de Dios y venimos aquí a tomar la tierra porque la promesa y bla, 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 bla. Y yo soy espiritual y vengo a tomarme la tierra. Nos mandan trapeando a los indígenas que nos rodean acá abajo. Tenemos que ser campesinos, hermanos. O sea, y si me ven a mí, pues, talir y encima la sobrecama, ¿qué pasa? ¿Cómo andamos? Porque ya nos pasó, ya nos pasó. Por eso es que nosotros hemos tomado acciones. ¿Cómo andamos? Nadie puede negar que somos campesinos. ¿Por qué? Porque todito el día andamos que nos partimos del lomo. En el campo. O no me ven negro a mí también. Que estoy quemado por el sol. Entonces, es por el trabajo. Nuestras manos están con callos por el trabajo. No es por predicar. Todos saben eso. Y la gente de aquí, ¿qué es lo que dicen? Dicen, ahí va el hermano Marcel. No, ahí va el ingeniero. Ahí está el señor. Las personas de acá, los de la plantación, eso dicen. Porque esa es la manera como tenemos que hacer. Entonces, no es que vamos a estar. Casi todos saben que aquí hay una iglesia. O sea, para ellos, ¿no? Pero es que esa es la manera que nosotros tampoco vamos a negar. Vamos a negar esto. Pero para ellos es normal ver una iglesia. Pero si es que me pongo a decir, es que no es una iglesia, ¿verdad? Cuando se dividió el reino en el año 721. No puedo decir eso. Entonces, tengo que decir, ¿qué les decimos nosotros? Somos cristianos. Entonces, cuando ellos ven un cristiano, ven una persona buena. Porque el cristiano es enseñado a ser un hombre bueno y eso no lo podemos negar. Entonces, ellos somos accesibles a ellos. No podemos hablarles del reino, ni de la Torah, ni de que no como esto, ni como este otro. Estamos disfrazados de campo. Eso es lo que le dijo José, le dice a sus hermanos, ve, si te pregunta Faraón, ustedes son pastores. Porque si le dice, somos los grandes arquitectos y no sé qué, ah, vayan a trabajar las pirámides. Entonces, no me entiendes. Mejor le dice, ah, ustedes son pastores. Allá por ahí creo que crece el campo, o sea, para él era insignificante. Pero era una tierra productiva. O sea, fue inteligente, ¿no? Por eso es que no se cierren a que nosotros también tenemos que tener una actitud súper inteligente en estas cosas. Para nuestros rebaños, porque el hambre es muy intensa allí. Por lo tanto, le rogamos que nos permita vivir en la región de Gosén. Entonces el Faraón le dijo a José, Ahora que tu padre y tus hermanos han venido a estar aquí contigo, escoge el lugar que quieras en toda la tierra de Egipto para que ellos vivan. Dales la mejor tierra de Egipto. Que vivan en la región de Gosén. Y si alguno de ellos tiene alguna destreza especial, ponlo a cargo de mis rebaños también. Entonces José hizo entrar a su padre Jacob y se lo presentó al Faraón. Entonces Jacob bendijo al Faraón. ¿Cuántos años tienes? Jacob respondió. He andado por este mundo ya ciento treinta arduos años. Pero mi vida ha sido corta en comparación con la de mis antepasados. Entonces Jacob volvió a bendecir al Faraón antes de salir del palacio. Por lo tanto José asignó la mejor tierra de Egipto, la región de Ramsés, a su padre y a sus hermanos. Y los estableció allí, tal como el Faraón había ordenado. Y José proveyó alimentos a su padre y a sus hermanos en cantidades proporcionadas al número de familiares, incluidos los niños más pequeños. Está hablando de espiritualidad, no está hablando de espiritualidad. Está hablando de comida, hermanos. De comida, de lo que vinimos a hacer nosotros acá, a preparar comida. Yo sé que es duro para muchas personas porque muchos vendrán acá y dirán y bueno, ¿a qué horas me dicen que estoy muy chévere, que me va a ir bien? ¿Qué aprender para tener una conexión con el Eterno? Solo obedecer. Es mejor obedecer que señales. Es mejor obedecer. Obedezcamos, somos de esa generación. Ustedes me ven un poco manejando un poco la ironía, pero la ironía no con un tono de malicia, sino con un tono exhortativo. ¿Por qué nosotros tenemos este mensaje? Porque es un mensaje fuerte para todo el mundo. Esto hicieron muchas sectas, pero ellos no se veían como Jacob, se veían como la iglesia, la iglesia del Señor. Uno tiene que verse como Jacob para poder vivir esto. Ustedes ven que hay un paralelismo perfecto, ¿no? Todas las personas que estamos aquí, sintámonos bienaventurados de conocer esto y de estar tan cerca, tan cerca de ver a nuestro Adón Yeshua y de entrar en el vínculo del pacto. Mientras tanto, el hambre se hizo tan intensa que se acabó todo el alimento y la gente por toda la tierra de Egipto y la de Canaán se moría de hambre. José, al vender el grano a la población, con el tiempo obtuvo todo el dinero que había en Egipto y en Canaán y lo depositó en la tesorería del faraón. Cuando los habitantes de Egipto y de Canaán se quedaron sin dinero, todos los egipcios acudieron a José. ¡Ya no tenemos dinero! ¡Ya no tenemos dinero! Cuando les decimos que los hermanos vamos a ir a un polígono en los próximos días, porque ya mismo nos confirman el día, a un polígono a hacer pim, pim, pum, pum. No puedo decir por qué. Ya. Cuando decimos eso, ¿saben por qué es? Porque va a pasar lo mismito. Ustedes como eran preparados, entramos siete años, vamos a ser los únicos y los pocos. Si ha de haber alguien que también esté haciendo algo, pero vamos a ser de los pocos que tenemos oro, no, comida. A eso vinimos. Y nos van a querer, la gente va a venir contra nosotros. Entonces, yo me pregunto ahí, ¿necesitamos solo predicar o trabajar? Trabajar, trabajar, trabajar. ¿Qué es lo que no? A veces no se comprende ni el hermano es malo. Porque no es espiritual. Claro, entonces, ahí es donde falla el religioso, el que solo habla y no hace. Tal vez nosotros no seamos tan sabios como mucha gente, pero ya estamos haciendo cosas. Estamos haciendo, de pronto nos falta, a mí me puede faltar hasta más, un poco más de Biblia, qué sé yo, pero yo ya estoy adentro, por lo menos aquí tengo una opción mejor que la de afuera. Porque lo que viene, hasta los seculares saben lo que viene. Entonces, nosotros estamos preparados, ¿no?, para esto. Por favor, este mensaje tal vez no sea muy lleno de los últimos descubrimientos bíblicos y arqueológicos, pero es una verdad. Si no relacionamos esta historia pasada, ¿cómo podemos saber lo que va a pasar? Entonces, activadas en su tierra, solo la región perteneciente a los sacerdotes no fue entregada al faraón. Mientras tanto, el pueblo de Israel se estableció en la región de Gosén, en Egipto. Allí, adquirieron propiedades y fueron prósperos y la población creció con rapidez. Jacob, cuando dice que fueron prósperos es prácticamente que vamos a recibir provisión. La historia final es diferente. Nosotros venimos para el reino. Nosotros venimos, o sea, hay eventos repetitivos, la misma bendición, digamos, provisión. La bendición del Eterno para nosotros es ser entendidos. porque el Eterno hoy solo ha sido proveedor. Bendición va a ser cuando alcancemos las promesas. Bendición es llegar al reino. Bendición es que ustedes vengan, que se integren. Pero la venida acá, la venida cuando vayan a un campamento, cuando hagan un campamento, ¿qué es lo que se debe hacer? Disciplina. Porque sin disciplina no sucede absolutamente nada. O sea, si no tenemos un orden, un orden militar, nos guste o no, no somos convento, somos un pueblo en el campo, no es un monasterio, no vinimos a un monasterio, vinimos al campo a trabajar, a luchar por el alimento de mañana y tenemos los días contaditos, contaditos. No venimos a buscar un futuro prominente incierto. Vinimos a esperar aquí 690 a 700 Shabbat tops hasta la Avenida del Mesías. Ese es nuestro lapso. Las casas que estamos construyendo ya, que se van a entregar en dos meses a los hermanos que vienen, los primeros hermanos que vienen del exterior, aparte nuestros hermanos predicadores, esas casas tampoco es que son con el armazón del Empire State para que duren siglos, no, son nuestras casas donde vamos a habitar. Yeshua viene en 14, si nos duran por ahí 10, gloria al Eterno porque nosotros tenemos que salir de aquí, la orden del Eterno para nosotros, de Yeshua, para nosotros es que pasemos de aquí hasta la angustia, en la angustia en un momento dado, nuestros alimentos tienen que estar mil metros más arriba en el páramo y hasta ahí yo les voy a acompañar y a trabajar porque a mí la orden era que traiga Efraín y después ya no va a haber Efraín, va a haber Jacob. Ok, entonces ya vemos que como les decía ahorita, cuando cae Damasco en una guerra que probablemente sea en el sexto sello, ya se acaba Efraín, ya no hay predicación, ya, ni en este tiempo tampoco hay predicación porque están las convulsiones, las guerras, las redes bloqueadas y todo, sino que aquí van a venir ya los que son cazados, no los pescados porque en unos tres años más, tres años más, yo eso les decía a los hermanos, hermanos, los videos que están en el canal de YouTube de pronto sean hasta los últimos un poquito más de los que vamos a hacer, hemos dicho si es que es el eterno ahí está la manera como él vaya a ser pero nosotros a vivir también nuestras vidas, tenemos que tener calidad de vida y reunir para los hermanos de estos siete años, no tenemos necesidad de estar saliendo cada semana en YouTube, eso es para informar, es más, en YouTube es un canal que ha pegado, entonces aprovechamos para llevar este mensaje de Apocalipsis, de ahí todas las semanas enseñamos Torah, vivimos la Torah, todos los días conversamos sobre la Torah porque nuestro tema de conversación cuando vivimos en el campamento no es el fútbol no es la liga de la Champions League nuestros temas de conversación son el eterno ¿qué te parece? yo entendí esto soñé esto me dijo esto esos son nuestros temas de conversación y eso es lo que nos hace diferentes no me dejan mentiros de la versión cada que nos sentamos de ahí a tomar un cafecito conversamos de otras cosas y acabamos hablando de primera de Corintios es así este es el segundo la segunda angustia dice terrible como ningún otro será acuérdense que acá ya Jacob apareció ¿por qué? porque el último Efraimita ya salió de de entre las naciones cuando cae Damasco que fue su extravisador los asirios entonces aquí apareció Jacob las tribus y esto ya es en el en el séptimo milenio ya en la tribu en plena tribulación y dice que ahí a ver cuando vemos aquí que dicen aquel día yo haré pedazos del yugo que pesa sobre su cuello ya eso es oficialmente ahí está todo Jacob pero resulta que la higuera reverdeció pues antes de la gran tribulación o sea ya apareció Jacob antes de la gran tribulación aquí está ya lo legal pero nosotros también somos ya Jacob porque hasta nos ha dado nombre algunos entonces ¿qué dice ahí? que ya no estamos bajo el yugo de Egipto por eso es que tenemos que apartarnos para servir a otro a nuestro abón a otro amo pero este es un buen amo como como en el que verso es como la ley del esclavo que le clavan al tintero en éxodo ya entonces nosotros bueno en éxodo 20 vemos que hay un esclavo que decide quedarse con su amo porque está su familia entonces eso somos nosotros y ahí ¿qué va a pasar cuando nosotros estemos ya como estamos ahora apartados somos recibimos este sello porque acabamos de abandonar Egipto o sea no es arrogancia ni es porque los hermanos ni se moleste a alguien no se moleste porque esto es para todos o sea alguien les dijo no hagan eso este sello no hay en las quejiló no está en facebook de raíces hebreas no está este sello solo es cuando ustedes van a vivir apartados al desierto entonces ustedes son sellados porque están apartados el eterno está guiando sus vidas ¿no? Ezequiel 9 y esta profecía dice que el ángel de la muerte esta profecía es una paralelo con Apocalipsis de la persecución no va a tocar a los que tengan esta letra tal a los que hayan sellado ¿ya? entonces aquí vemos esta profecía la profecía madre la que yo les dije la que les decía es Éxodo 20 la que nos despertó y nos hizo dar cuenta que íbamos bien apartándonos 41 en olor de suavidad os aceptaré cuando os hubiere sacado de entre los pueblos y os hubiere juntado de las tierras en que estáis esparcidos y seré exaltado en vosotros a con acento los ojos de las gentes va a exaltar el eterno se va a exaltar cuando ustedes en medio de las naciones donde están presos los aparte y los ponga a vivir en una ciudad de esperanza entonces ahí él va a hacer que la gente exalte al eterno algún día cuando ustedes sobrevivan y ellos no las naciones van a ser testigos de sus vidas por eso es que en todas las naciones donde las regiones donde el eterno tenga pueblo va a haber campamentos esos hermanos entonces ya hemos visto y tomé esta diapositiva de la enseñanza de de leer ustedes vieron el primer éxodo ahora van a están viendo el segundo éxodo que es el que estamos haciendo nosotros que ya comenzó porque lo que aquello que fue ya es y lo que ha de ser pues ya y ya we hace que vuelva a suceder entonces es una enseñanza más para que tengamos claros y estemos reforzados ustedes que están tan cerca algunos hermanos de tomar su su maletita no se están equivocando háganlo con amor háganlo de la manera que lo hagan pídanle al eterno que les dé claridad en este tema no pueden ustedes esperar que venga la angustia la angustia la hambruna porque nosotros no les podremos recibir con el mismo honor y atención hoy día les decimos vengan edifiquen aquí háganse una tienda aquí están los terrenos dados por el eterno en una tierra recontra linda y productiva pero va a haber un día en que nosotros ya no tengamos puesto para nadie y nos toque recibirles debajo de un árbol y darles comidita así como ha mostrado el eterno que va a pasar con muchas personas que se han resistido a salir ya y cuando ustedes vean un pastor que les habla de los tiempos que les habla de salir y no ha salido entonces órele al eterno para que salga rápido para que predique y viva lo que predica saludos